Gloria a Dios, gloria al Señor. A ver la persona, por ahí una, que está, mira, mira, mira el diablo como grita. El diablo está gritando por ahí una persona. Aleluya, está al fondo, oyentes. Esta iglesia es una iglesia que tiene 100 metros de largo y por allá por el fondo el diablo está que grita en una persona. Ya su nombre. Aleluya, de afuera, de afuera la traigo. Al narrago que ya estaba afuera mirando. Una vez que estábamos en Luis González, había un hombre que estaba que miraba en la puerta. Yo le reprendí, demonio que estás en ese hombre allí mirando, calle por tierra. El lón cayó por tierra. ¿Quién vive? ¡Salga Satanás! Y afuera la traigo. Mírame. Gloria al Señor. La vez en la puerta que miraba, yo le reprendí. Señor, liberta a ese hombre que está en la puerta. Mándale fuego. Y blum, cayó por tierra. Lo llevaron. Estaba siempre esperando a su hija que había subido al segundo piso, creo. Y ahí estaba el hombre mirando. Ya su nombre. Vamos a ver por esta mujer. ¿Qué? ¿Ah? No me quemes, no me quemes. ¿Quién eres tú? Soy el diablo. Soy el diablo. ¿Qué cosa quieres con esta mujer? Darlo le echo brujería. Le echo brujería por su trabajo, por su trabajo, por su negocio que tiene. ¿Y ahora qué te estás pasando? Estoy quemando. Estoy quemando. Porque has hecho lo malo. Cristo dice en mi nombre, echarán fuera demonios. Oye, demonios. Por su trabajo que tiene. Estás quemando, demonios. Estás quemando. Estás quemando. Vamos ahora, comienza a decir, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Manda fuego, Señor. No me quemes, no me quemes. No quiero salir. Manda fuego. ¿Ah? No quiero salir. ¿Ah, no quieres? Aquí está el Señor Jesucristo, que es el Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vete, Satanás. No quiero salir. ¡Ay, no quiero salir, no quiero salir! No me quemes. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. No me quemes. Gloria, gloria, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo demonios. Van saliendo demonios. Hasta el fondo del amigo, Señor. ¡Sá! ¡Sá! En el nombre del Señor Jesús. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Cada vez la sudió con violencia el demonio y cayó por tierra. Ollentes, hoy es día lunes, primer día de noviembre del 2021. Es la iglesia pendagotala cosecha aquí en Chosica del Norte, paraero Morante, en el distrito de la Victoria, donde se encuentra la sede nacional de esta obra que está por todo el Perú. En el nombre del Señor Jesús. ¡Sá! ¡Sá! En el nombre de Jesús. Abre tus ojos, Señora. Abre tus ojos. ¡Amén, Señor Jesús! Diga. ¿Ha escuchado que el diablo confesó que aquí está Jesús? ¡Sí! ¿El diablo sabe que aquí está Jesús? ¡Sí! Abre sus ojos. ¿Cuál es su nombre? ¡Juana! ¿Qué pasó con usted? ¿Usted estaba aquí adentro o de afuera la traen? ¡Era su brazo! Estaba con vómito y dolor de cabeza. Y este brazo me dolía mucho. Ya, y usted estuvo orando, Señor, sáname. ¿Y qué sintió? Que me quemaba mi cuerpo. Ya. Y ya no se acuerda más. El diablo gritaba, dice que quiere matarla, porque el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. ¡Gloria al Señor! Y ese trabajo es de un brujo que ha hecho trabajo para usted. ¿Ya? Y Dios la ha libertado. ¿Tenía dolencias? Sí, mucha dolencia en mi cuerpo. ¿Y ahora busca? No tengo nada. ¿Ah? No tengo nada. ¿Ya está sana? Sí. ¿Ya está liberada? Sí. Aplauso para el Señor Jesucristo. Así es, oyente de la radio. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Gloria al Señor! Este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos y reprende a los demonios. Amén. ¿De qué parte viene? ¿Ah? ¿De qué parte viene? Acá en Chiclayo. ¿Cuánto tiempo has estado enferma? Ya un mes he estado así casi. Busque a Dios. Este Dios que le ha libertado es Espíritu Santo. Y Él quiere salvarle su alma. Usted tiene un alma. Usted es cuerpo, alma y espíritu, así como todos nosotros. Y Cristo venido para salvar el alma. El alma es eterna. El cuerpo es pasajero. El cuerpo es hasta que morimos. Y después al cementerio y se vuelve polvo. Pero el alma no se vuelve polvo. El alma o va a la vida eterna si creyó en Jesucristo. O va a la condenación eterna si rechazó a Jesucristo. Usted ya lo conoció. Sígalo al Señor. Amén. Congréguese para que escuche la palabra de Dios. Alimente su alma. Y si tiene Biblia, lea la Biblia. Que el diablo va a utilizar a las personas para que te halen mal de esta iglesia. Que usted no le haga caso. ¿Ya? Dios le bendiga. Vamos a seguir. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. A ver. A ver.